Subtitulado por Jnkoil Realmente es increíble que tengamos que vivir de esta manera, que la inseguridad nos esté pasando por arriba, que no tengamos ni siquiera la posibilidad de tomarnos medio minuto para bajarnos del auto y hacer lo que tengamos que hacer e ir al lugar que tengamos que ir. No siempre alcanza con darles el auto, a veces no les alcanza, a veces por el simple hecho de lastimarnos hacen cualquier cosa. En esta situación particular, este hombre tuvo la suerte de que simplemente se le llevaran su vehículo, podría haber pasado mayores y es increíble que parte de mi discurso sea me conformo con que solo me hayan llevado el auto. No sé cómo será en otros lugares, pero por lo menos acá en Buenos Aires, que es donde vivo yo, está bastante complicada la inseguridad. No sé cómo... Dejen los comentarios.